Bueno que ya se conoció el secreto del viaje de la primera dama de la nación de la señora Alcocer al Vaticano, porque no fue una visita de Estado, el Vaticano es un Estado, pero no fue a hablar con el político Francisco, sino que fue en plan de Católica lo que aplaudimos, nos parece excelente, que vaya y que rece y que reciba, de Francisco si es que se las da lecciones de buen vivir cristianamente, pero la cosa no era por ahí, fue con el dinero de los colombianos. ¿A qué de mar? ¿Dónde está el secreto? Pues doctor Fernando, lo primero que habrá que decir es que la primera dama, Verónica Alcocer, había hecho que su equipo de trabajo tramitara esta posible, o esta visita más bien, que le hizo el Papa Francisco justo empezando el año. Recuerde usted que ya Gustavo Petro había visitado con ella al Papa, pero ella quería hacer esa visita en solitario, para hablarle de algunos temas que ella tiene en su visión política, como por supuesto el de la paz, el de la niñez, el de la necesidad del cambio climático, de ayudar a evitar el cambio climático y otros temas. Además, la visita era prácticamente la de un político que está aspirando en algún momento a acceder al poder, y por eso se ha planteado que Verónica Alcocer, por supuesto, sería la sucesora de Gustavo Petro, así que nada raro que la vean cada vez más con la marca que va posicionando, que de hecho usted la conoce, ¿no? La B y la A, que es la de Verónica Alcocer. Pero además, ¿qué pasó en ese viaje que ella hizo a Roma? Pues se ha sabido un detalle bastante curioso. Resulta que el avión presidencial en el que iba Verónica Alcocer para poder llegar a Roma, a su visita con el Papa, hizo una parada, entre comillas, técnica en Tenerife, y se subió una mascota al avión. Pues resulta que la mascota era, no entiendo y por qué razón, de la señora Eva Ferrer, mejor amiga de Verónica Alcocer y de Gustavo Petro. Eva Ferrer, que valga decirlo, ha sido funcionaria del gobierno Petro, ella es una mujer que nació en Barcelona, es española, pero es la mejor amiga de la primera dama, Verónica Alcocer, y pues hubo una escala técnica, aterrizó el avión, se subió a la mascota, siguieron a Roma, donde se encontraron con Eva Ferrer y la señora Verónica Alcocer, y se abrazaron, entregó la mascota y luego fueron a la cita con el Papa. Es increíble que este tipo de cosas ocurran, doctor Fernando. El dinero, lo que cuesta aterrizar un avión en cualquier parte, simplemente para subir una mascota, debe ver una explicación, qué fue lo que pasó. Pero hablemos un poco de quién es Eva Ferrer. Les había dicho yo, es una mujer que nació en Barcelona. Que tiene estudios en ciencia política, que tiene estudios en comunicaciones, y que es muy amiga tanto de Verónica Alcocer como de Gustavo Petro, e inclusive le ayudó cuando fue alcalde a algunas reuniones en el ayuntamiento de Barcelona. Muy bien. Pero lo que llama la atención es que a Eva Ferrer le dieron la ciudadanía colombiana en menos de dos semanas. Eso no se produce en Colombia. El proceso de dar una ciudadanía puede tardar entre seis y ocho meses, pero aquí en dos semanas dieron la ciudadanía para poderla nombrar como alta consejera para la niñez en el país. Y así duró parte del año pasado. En enero se acabó el cargo y le entregaron un nuevo cargo. Ahora la señora es consejera para la reconciliación. Y se preguntan muchos colombianos, y es que en el país no hay una persona con la capacidad, la posibilidad de asumir un cargo público tan importante como ser el consejero presidencial para la reconciliación nacional. Pues sí, lo sabrá. Pero lo importante es que ella es amiga de la primera dama y del presidente de la República. Por favor, por favor. Y entonces la señora Alcocer vejo en avión presidencial hasta el Vaticano para reunirse con el Papa. Y el Papa, ¿qué puede hacer por el cambio climático? ¿Qué puede hacer el Papa contra la inflación? ¿Qué puede hacer el Papa contra la inseguridad en Colombia? ¿Eso es un chiste? ¿Eso es un chiste? Si fue como católica, practicante, con su dinero a visitar al Papa, pues magnífico. Y ojalá haya ido al Vaticano y se haya confesado y haya convulgado en una de las iglesias del Vaticano. Magnífico. Pero con el dinero de los colombianos. No, lamentablemente fue con el dinero de los colombianos a través del decreto 035 del 12 de enero del 2023, que ustedes podrán consultar a través de Google. La Cancillería autorizó un desembolso de 640 dólares para cubrir algunos de los gastos de Verónica Alcocer para los días 13 y 14 de enero en Italia. Ahí están. Eso pues no vale la pena. 640 dólares la platica de bolsillo para que tenga esos días. Parece de mal gusto, ¿no? Parece simplemente de mal gusto. No, el costo grande es el viaje del avión. ¿Cuánto cuesta llevar un avión hasta el Vaticano a hacer una escala técnica para recibir un perrito o un gato? ¿La mascota era perro o gato? Entiendo que es un perro lo que recogieron en España. Hágame el favor. Hágame el favor. Bueno, pero pues la señora Verónica Alcocer lo hace. Y para una visita, doctor Fernando, hay una conversación que duró 30 minutos exactamente. La cita empezó a las 10 y 30 de la mañana del sábado, hora del Vaticano, y terminó a las 11 en punto. Muy largo, muy largo, media hora del Papa, pues no lo tiene mucha gente. Pero de qué fue la conversación y de qué fueron a hablar y cuál es la participación del Papa en la política colombiana. Eso que sí. Dejaron saber algunos de los cercanos a Verónica Alcocer que esa visita al Papa era para hablar de la paz total y el juego o del papel que tienen que jugar las mujeres en la paz total. No sé cómo se coma eso ni cómo se entienda, pero bueno. Y también para hablar de violencia intrafamiliar, para hablar del maltrato hacia la mujer y los niños. Y eso fue lo que fue hacer. Lo cierto es que doctor Fernando es uno de los tantos viajes que doña Verónica ha realizado a nivel internacional en calidad de representante de Colombia. A eventos como el funeral de la reina Isabel II. Recuerda usted el funeral de estado del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. A la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, pues ahora mismo en Roma para visitar al Papa y en su labor de primera dama. Dios mío. Bueno, las cosas que se intentó leerán a Gustavo Petro. Demar, por fin.